Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía, y hay aquí cosas que debes aprender, ven. Otras cuestiones pues he vuelto con este libro, que es un díptico con dos historias. ¿Ves este cabo? Esta es la vida del hijo del virrey, mírala aquí, una vida. Mira que frágil es, que preciosa y que breve. Ahora ha muerto el hijo del virrey. ¿Por qué hiciste eso? Es inútil Macario, ¿de quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es un joven balaseado, que se encuentra con... llega a la muerte para llevárselo, pero él no quiere, y entabla toda una negociación de por qué sí, por qué no debe irse, un poco una metáfora de los seductoras que es la muerte. Hola, buenos días, soy Juan Patricio Lombera, soy un escritor mexicano afincado aquí en España, desde hace 11 años, y bueno, pues estoy aquí para presentar esta noche mis obras de teatro, una noche con la muerte y el discurso de los poderes. No es el primer libro que escriba, aunque sí son las primeras obras de teatro que he hecho, y bueno, de hecho tuve la suerte de quedar finalista del premio del espectáculo teatral, lo cual me enorgullece mucho porque es un buen principio, a ver si conseguimos también ponerla en escena, y entonces sí, ya habremos completado todas las ambiciones. No, como digo, no es mi primer libro, porque ya este publiqué anteriormente en ediciones irreverentes, La rebelión de los inexistentes, que es una novela de ciencia ficción que ocurre en el año 2059, con un mundo dividido entre infiernos y paraísos, y purgatorios también. Posteriormente hice el bestiario chicano, que nació como un trabajo universitario, de un curso que había tomado sobre bestiarios, pues a través de toda la simbología que existe, bueno, todas las personas, todos los tipos de inmigrantes que hay, todos los tipos de vigilantes y todo lo que se mueve en todo ese medio, pues inventé toda una serie de animales fantásticos, como eran los bestiarios, y por la otra parte el discurso de los poderes, en la que la muerte también está muy presente, aunque no encarnada, como en el primer caso, aunque no quiero decir que tenga una relación directa, pero sí está lejanamente en los ecos de lo que está ocurriendo en Colombia con Ingrid Betancourt, o sea, esta situación pues realmente que es caer en el infierno, porque ni se está muerto, ni se está vivo, sino todo lo contrario, lo más seguro es que quien sabe, la incertidumbre es lo peor, efectivamente, en este caso, y es un poco, bueno, pues este, aunque ya lo digo, no es un que me ha inspirado directamente, pero sí que me hizo reflexionar un poco. Lo que quiero, lo que hago, de hecho, es criticar a todo el mundo, tanto a los políticos tradicionales, por decirlo de alguna manera, de partidos democráticos, que suelen ser corruptos, como los dictadores militares, como los guerrilleros secuestradores, como la propia sociedad que en su inconsciencia muchas veces permite que estos fenómenos surjan y se perpetúen. Bueno, vamos a poner un caso. Venezuela, por citar un ejemplo. Una clase política muy decadente conlleva la llegada de un Hugo Chávez un iluminado salvador y apoyado por una sociedad que, bueno, pues es que no había que ser muy un genio para ver que este hombre lo que quiere es perpetrarse en el poder, y entonces ahí todos son responsables. ¡Gracias!